...y los jugadores en el aeropuerto decidieron no ir a jugar si no les pagaban un premio que les debía. Entonces se fue, lo que me cuentan es el presidente del junior y el trato que le dieron a Antonio Char fue verdaderamente desobligante. Lo que no me han autorizado es el que digan los términos, pero Teófilo lo ridiculizó delante del resto de jugadores, lo ridiculizó a Antonio Char delante del resto de jugadores. Entonces el presidente del junior, ¿qué fue lo que hizo? Yo ya no me quiero entender más con este man, ya, tapa, que se vaya, que haga, se rompió ahí total y absolutamente la relación. Me dicen que pidió la salida, pero siempre cuando hay un cacique en la tribu que todavía ostenta el poder y en ese caso es Don Fuad Char, Don Fuad al enterarse del tema se fue al aeropuerto. Se reunió en el aeropuerto con los jugadores y les dijo, mire, es tanta plata y nunca se les ha fallado a ustedes. Las circunstancias financieras del club son complejas porque no hemos tenido oportunidad de ingresos, porque la pandemia nos ha atacado a todos, nos ha golpeado a todos. Pero tengan la absoluta seguridad y vengo a darles mi palabra de que el martes estará consignada la plata en sus cuentas. Y Don Fuad se devolvió después de dar el mensaje cuando sintió... ¿Ustedes se acuerdan de una señora que agarró al Papa por ahí en el Vaticano? Una vez que le pegó una sacudida al Papa que casi lo tomó. Sí, lo recuerdo es que me tocó pegarle la manito y decirle pavo, pavo. Sí, se acuerda, sí, sí, sí. Pues me dice la fuente que fue algo similar a lo que hizo Teófilo Gutiérrez con Fuad. Y ahí sí, ya la cosa se cerró. El gusto que no le dieron a Teófilo es el de cancelar el contrato porque le tendrían que pagar la totalidad del contrato. Pero tampoco jugó, tampoco jugó muchos partidos. Teófilo Gutiérrez